Bueno, yo he estado muy felices en Ayapel, nos acompaña un grupo de 30 mujeres que van a recibir alrededor de 450 hectáreas. Estas hectáreas eran de la mafia, hoy están extintas, hoy se las entregamos a mujeres cabezas de familia que además son mujeres campesinas. Y con esto también mandamos un mensaje claro en el que la reforma agraria también quiere disminuir las brechas de género. El acceso a la tierra también es un derecho de la mujer y también hay profundas desigualdades. Y la reforma agraria también las incluye.